¿Qué es el valor futuro? Para empezar tenemos que determinar qué es el valor futuro. Tenemos cierta cantidad de dinero hoy. A la hora de que calculamos el valor futuro, estamos calculando cuánto dinero vamos a tener mañana. Eso es asumiendo que lo metimos a una inversión. Ahora, hay muchas maneras de invertir su dinero. Vamos empezando con un ejemplo de la vida real. En este caso, vamos a irnos a un simulador de inversión de un banco. En este simulador nos deja ver cuánto dinero vamos a ganar si metemos cierta cantidad de dinero. Vamos empezando con lo que son los productos más simples de ahorro, los pagers. Este es el producto más básico que ofrece cualquier banco para darles cierto retorno sobre la inversión. Vamos suponiendo que vamos a invertir $10,000 pesos. Y el plazo de la inversión va a ser de 360 días. Entonces vamos a calcular el rendimiento. Esto significa que nos va a dar un interés bruto de $244 pesos. Nos va a quitar un impuesto de $59. Y al final vamos a acabar con $10,184 pesos. Ahora, la tasa bruta que nos están ofreciendo aquí en este pagaré es de 2.44%. Esta tasa bruta y ganancia anual total, GAT significa ganancia anual total, son lo mismo. Y recuerden, esto es antes de impuestos. Así que después de hacer el cálculo, para saber en serio cuánto van a ganar, tienen que restarle impuestos. Sin embargo, esta no es clase de impuestos. Esta es clase de matemáticas financieras. Así que vamos olvidándonos de los impuestos. Vamos ingresando nuevamente otro monto y otro plazo. Vamos metiendo ahora $25,000 pesos y el plazo de inversión a través de 360 días. Nótese que estoy metiendo 360 días en lugar de 365. ¿Por qué? Porque 360 días es lo que se usa como un año financiero. En términos de finanzas, todos los días son de 360 años y los últimos 5 no se cuentan. Entonces, cuando les den un cierto valor de tiempo y les digan tantos años, si lo quieren convertir a día, lo multiplican por 360, no por 365. Entonces, de nuevo, calculamos el rendimiento. Si se fijan, nuestra tasa se mantiene igual porque es la tasa que nos va a ofrecer este banco en todos los pagarés. En este caso, si metemos $25,000 pesos, vamos a ganar $610 pesos en 360 días con un monto total de $25,462. Ahora, de nuevo, si queremos cambiar de producto, tenemos sedes de tasa fija e inversión express. Esta inversión express es particular de este banco, pero los sedes existen en cualquier otro banco. Los sedes son otra modalidad de producto de ahorro que se hacen llamar certificados de depósito. En corto, sedes. Esto es diferente al pagaré porque los certificados de depósito tienes que escoger un plazo fijo. En el pagaré, tú puedes invertir desde un día hasta $365. En los sedes, tú tienes que escoger un plazo fijo de entre estas opciones que te ofrece el banco, $90, $180 y $360, $390. Cada banco va a tener su particular monto. ¿Pero esto qué significa? Que vas a tener tu dinero amarrado por esta cantidad de tiempo. Si metemos $25,000 a esta opción y lo metemos a la opción máxima, $390 días, se fijan, nos va dando una ganancia anual total mayor a su equivalente en pagarés. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque tú ya hiciste un compromiso con el banco de dejarlo 390 días. El banco, en primera, sabe que puede manufacturar estos certificados de depósito en masa porque solo te ofrece 3 diferentes opciones. Entonces, por eso te puede ofrecer una tasa de interés mayor. Y en segunda, porque están seguros de que ese dinero ya lo van a tener apalabrado por cierta cantidad de tiempo fija, en vez de andar esperando a que el cliente determine cuánto tiempo lo baja en el pagaré. Por eso te ofrecen una mayor tasa. Si te fijas, aquí vas a ganar $893 pesos en vez de los $600 pesos que le hubieras ganado en pagarés. Y por ende vas a tener mayor tiempo al final. Al final, como todo en esta vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si ustedes escogen mayor tiempo, entonces les van a dar más tasa de interés. Si ustedes escogen menor tiempo invertido, les van a dar menos tasa de interés.